Vecinos de la zona del Tolima reclaman seguridad. Aseguran que es la primera vez que ocurre un crimen de estas características, donde el asesino transite en una motocicleta como un sicar. Lamentan la inexistente vigilancia policial que provoca constantes hechos delictivos. Piden a las autoridades otorgar mayor seguridad, pues los testigos que presenciaron este último hecho de sangre temen por sus vidas. En esta zona estamos abandonados por la seguridad. Hay esos módulos que necesitan los guardias. Sí, ya aparece en Colombia, porque cuando se le llama a la policía tarda en llegar una hora, o si no dice llame a este número, estamos llegando no sé a dónde. La luz del día ya eliminan más. También con este día segunda, ya que también ya en San Luis, sería la segunda.